Por estos extraños lugares de jarales, de matorrales altos, pues te puede aparecer el lobo en cualquier instante. Felipe, ¿cómo se llama la pequeña negra Mora? Mora se apresura para seguir a Mercedes la Pastora, que está siempre muy atenta. Al rebaño. ¿Desde qué hora habéis venido hoy? Hoy habéis venido a las 3 de la tarde. Y entonces hay que estar aquí atento porque aquí a la izquierda, en el bajo, hay una zona donde se da proliferando la faciola. Que afecta al hígado de las ovejas o al pulmón. Y entonces, como es difícil saber en qué momento están los animales infectados, cuando te enteras, lo más probable es que no haya remedio. Es una época en la que los corderos, los carneros, veis que se levanta uno a montar a una oveja. Se levanta otro más adelante. Es la época en la que empiezan... Ahí se vuelve a subir otra vez en otra oveja. Es la época en que todavía no han sido esquiladas. Son los días precedentes a la esquila, aquí en este rebaño en concreto. Aquí viene Paco. Que acabamos de salir de una zona de jarales. Se ha pegado cariñoso como es. Este es el perro que tiene las carrancas. Hemos cruzado ahora mismo por una zona de jarales espesos. Y entonces, hasta llegar al claro que ha visto... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los corderitos ya en noviembre, la época idónea en que más precio pueden alcanzar los corderos. Paco es un perro que necesita el contacto con los amigos y me estoy observando siempre que tengo un mastín al lado. Paco es un perro de cabeza impresionante, muy ancho, muy en tipo de lo que es un auténtico mastín leones de trabajo, una trufa enorme, ancho de cráneo, de aquí a aquí y de aquí es un cubo perfecto con la altura. Siempre que tengo a un perro así cerca le miro las oberejas y entonces casi si el perro está desparasitado Paco lo está porque no tiene ninguna garrapata en concreto. Villarino Cebal es un pueblo muy pequeñito. Tírale el canto. Pues nada, antiguamente este era el camino de San Vitero, se iba a las ferias a San Vitero. O llevaban ganadería a comprar y a vender, pero eso ya, ahora ya, eso ya se ha terminado. Vamos, tienen la exposición de los burros ahí, sabes, pero están ya en peligro de extinción, como dice José. Bueno, aquí está el turco, que le encanta que lo coja Felipe, no penséis ninguna otra cosa, porque veréis a continuación que aquí tengo, aquí abajo no se está mirando. Al turco le encanta que lo acaricien de esta manera. Venga. Venga, venga. Ay, que se ha subido el solo. Aquí tenéis, a ver todo bien, los perros, me encanta. ¿Verdad? ¡Ay, que sea el pago me ha pegado! A ver todo bien otra vez. ¡Otra vez! ¡Pupi! ¡Bethoven! Es muy posesivo. No quiere que se acerquen a otros perros. Ahora, aquí el turco. Aquí Beethoven, que está muy posesivo, como es él. Y ahí está la Brandy detrás. Aquí está Brandy. ¡Ven, Brandy! ¡Ven, bonita! ¡Ven! ¡Brandy! Vamos a ver si se me sube el turco encima. ¡Turco! Es de Beethoven. El Beethoven no se le quita. Beethoven es muy celoso y... ¡Opi! ¡Hombre! ¡Bethoven! ¡Hombre! Ahí está Beethoven. ¡Turco! Ya subió él solo, eh. Sí, ahora ya. ¡Turco! Ahí viene una cordera. ¡Bethoven! ¡Sube! ¡Venga! ¡Sube! 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 ¡Ven! 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 Se ha subido él solo, sin ningún esfuerzo. Aquí a los hombros. ¡Ven! 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 Al turco. Yo quería que se subiera, pero... El Beethoven no se lo deja... El Beethoven no le deja. De un tamaño... Estamos... Aquí está... Turco. ¡Turco, eh! ¡Bonito! ¡Ay, turco! Impresionante. ¡Vale! Roge como un león. ¡Vale, che! Paco es también enorme. ¡Paco! ¡Paco! Luego es muy fuerte. Tiene unas patas.